La fuerte lluvia registrada la tarde del jueves generó afectaciones en algunas avenidas, colonias y unidades habitacionales de Chalco. En la carretera Coutzingo se elevó el nivel del agua por arriba de los 30 centímetros generando anegaciones en diversos puntos, lo que afectó la circulación en ambos sentidos. En la unidad habitacional Pueblo Nuevo, sobre la avenida principal Paseo de los Pueblos, las coladeras colapsaron y el agua que alcanzó los 40 centímetros inundó algunas calles y claustros. En esta unidad del extinta constructor Ajeo, la fuerte lluvia rápidamente creció debido a que no se abrieron las compuertas de los cárcamos que normalmente desfogan el agua, por lo que el agua de la lluvia se mezcló con lo que brotó de las coladeras, obligando a los habitantes a cruzar entre las inundaciones para llegar a su hogar. Incluso, los bicitaxistas que brindaron servicio hicieron su agosto al cobrar hasta 20 pesos para cruzar de una calle a otra. Al igual que la unidad Pueblo Nuevo, en los héroes 3 de Sadasi, el agua volvió a afectar a los vecinos en diversas manzanas, en donde el nivel del agua de nueva cuenta inundó claustros e incluso se introdujo a algunas de ellas. Inundando aquí en los héroes Chalco 3, ya estamos inundados en la manzana 29, lote 3. Así ya está mi casa. Luego de la lluvia de anoche este viernes, se observa solo lodo, pestilencia, coladeras destapadas en los puntos de la unidad Pueblo Nuevo, en donde el agua ya descendió y los habitantes realizan limpieza para retirar el lodo. Pero se advierte que, si no se toman las medidas correspondientes con odapas del municipio de Chalco para desfogar el agua y abrir los cárcamos, la vulnerabilidad y la situación de que se redite otra inundación como la registrada ayer es latente, por lo que los habitantes exigen a las autoridades hacer un trabajo continuo y atender de manera inmediata la ayuda de los afectados en esta temporada de lluvias, reportó Eduardo Becerril.